La natación base depara nuevas citas de interés para el club tarifeño y es que a los buenos resultados logrados por Carlos Aranda y Ángel Fraile en el Campeonato Andaluz de Invierno se suma la clasificación de Aranda Suárez para los próximos nacionales. Ha logrado la mínima para disputar los 200 y 100 metros mariposa y los 100 libres. Con un minuto y 10 segundos Carlos Aranda ha logrado hacer el mejor quinto tiempo de toda Andalucía en los 100 mariposas, una marca personal que directamente le asegura su participación en el próximo Campeonato Nacional. Su paso por el reciente Campeonato de Andalucía de Natación, Cadeva, se puede catalogar así de todo un triunfo para el club tarifeño. Aranda Suárez ha conseguido en Écija no solo la clasificación para los 100 mariposas. Con un mejor quinto registro de 2 minutos 37 segundos nadará también los 200 mariposas en el próximo Campeonato de España de Natación que se celebra en junio en Cartagena. Además en la última especialidad disputada el joven tarifeño ha conseguido la cuarta plaza del Campeonato en los 100 metros libres que con un tiempo de 1,3. Esta tercera marca le abre también las puertas en los próximos nacionales. Su compañero y amigo Ángel Fraile no tuvo tanta suerte y se clasificó por detrás de los tiempos necesarios para poder acompañar a Carlos a Cartagena. Desde el club que acoge a Carlos Aranda y Fraile se agradece la colaboración prestada por los patrocinadores habituales, así como por la Delegación Municipal de Deportes. Pues esto era todo lo que teníamos que contarles por hoy. Nosotros, la información se despide de ustedes hasta mañana miércoles, pero nosotros continuamos y lo hacemos con cine y la película Kansas Pacific. Los dichos, que pueden, tienen ustedes una cita de nuevo con la información a partir de la misma hora, mañana 9 y media de la noche, aquí con Tarifa Noticias. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!